Ahora que ya huele a primavera, advierte el director de salud municipal Héctor González Rodríguez acerca de los riesgos de enfermedades relacionadas con las altas temperaturas que por el momento no se han incrementado notablemente en el sector salud de solidaridad. En entrevista vía telefónica, el funcionario señaló que es importante que la ciudadanía tome las medidas de precaución necesarias. Comentó que ante las altas temperaturas que ya se sienten y que incrementarán en primavera y verano, aumenta el riesgo también de sufrir el llamado golpe del calor, del cual hasta el momento no se ha registrado ningún caso. Con imágenes de Pepe Mata, para Notivisión, Luis García.